Familia Niners sean todos muy bienvenidos a otra emisión en canal 49 Pasó la segunda semana de la pretemporada y los Niners por fin ganaron Vamos a hablar de eso y vamos a revisar a nuestro rival de la semana 16 de la temporada 2024 Los Miami Dolphins, así que agárrense porque comenzamos ¡Gol Niners! Terminó la segunda semana de pretemporada y nuestros Niners se llevaron la victoria Y aunque como todos sabemos los resultados importan un carajo en esta etapa Está chido verlos ganar nuevamente Algo que no sucedía desde la final de conferencia contra los Lions los playoffs pasados Un juego de pretemporada sin muchas cosas interesantes Salvo jugadores como Dominic Pony que lo sigue haciendo bien como guardia derecho Malik Mustafa que sigue apareciendo Jalen Graham que se hizo presente en la zona de linebackers El sorprendente pateador de despeje Presley Harbin que se la pasó encerrando a los Saints Jacob Cohen que brilló como receptor Y Matt Breida que parece que quiere un lugar en el cuerpo de corredores Por otro lado Purdy debutó al menos como un servidor lo esperaba Algunos pases para soltar el brazo y listo Eso que vimos del 13 ni de cerca será lo que veremos en la semana 1 contra los Jets con el equipo completo La línea ofensiva realmente lastimosa sobre todo Colton Makovic Que desde ya deja claro que será un dolor de cabeza todo el año Ronnie Bell tirando algún pase y bueno en general una actuación mediana para un juego de pretemporada Se reducen las oportunidades para muchos jugadores Y este viernes tendrán su última oportunidad contra los Raiders en Las Vegas por un lugar en el 53 final Mientras tanto vayamos con la revisión del penúltimo rival para los Niners en este 2024 Los Miami Dolphins a quienes enfrentaremos en la semana 16 en su casa La temporada pasada para los Dolphins fue un sub y baja completamente Empezaron muy fuertes, de hecho fueron la mejor ofensiva de la liga Un ataque realmente explosivo que después de la paliza a Denver por 70-20 Parecía que nadie iba a poder detenerlos y realmente daban miedo con todo y que los Broncos eran una broma Pero 70 puntos si dejaron boquiabiertos a más de uno alrededor de la liga Sin embargo volvió a suceder el efecto del fin de las últimas temporadas Se desinflaron al final con un Tua que por momentos parece no querer jugar más Con algunas lesiones, la falta de experiencia de McDaniels y una defensa que se volvió una auténtica coladera Se metieron a Playoffs por lo hecho en las primeras semanas Pero los Chiefs los despacharon rápido en la ronda de Comodines con marcador de 26 a 7 Y todos nos seguimos preguntando qué demonios le pasa a los Delfines en Playoffs Todo pinta para un 2024 mucho mejor Pero vayamos a ver qué fue de este equipo en 2023 y qué esperar de ellos en el 2024 Tua fue el mejor mariscal de campo de la NFL en la temporada regular del 2023 con sus 4.624 yardas Y sumado a esto Tyree Hill fue el mejor receptor con 1.799 yardas totales Una lesión le impidió llegar a las 2.000 Pero esto junto a que Raheem Monster terminó décimo como corredor con 1.012 yardas Hizo de este ataque el mejor de la NFL El mejor por aire y el sexto mejor por tierra Promediando 29.2 puntos por encuentro y segundos en ese rubro La ofensiva de Miami fue una locura la temporada pasada Y este año promete estar aún mejor aceitada Así que mucho cuidado con el ataque de los de Miami La defensa fue el talón de Aquiles de esta organización Pues no estuvo a la altura de las circunstancias contra equipos ganadores Terminó como décima general 15 contra el pase y 7 contra la corrida El problema es que permitieron 23 puntos por encuentro Y eso los mató en muchos sentidos Esta unidad fue a la baja durante la temporada Y al final se desinfló completamente Por esta razón y a pesar de que Big Fangio subió esta unidad de la 18 a la 10 Fue despedido y en su lugar llega Anthony Weaver para tomar las riendas de la unidad Su misión definitivamente es mantenerla dentro de las 10 mejores Y evitar que colapse contra equipos de playoffs Miami tuvo una gran temporada con récord de 11 ganados y 6 perdidos Fueron segundos en el este de la americana Empatados en récord con los Bills Pero perdieron el título por criterios de desempate Y pues bueno, cayeron ante los campeones de la NFL en la ronda de comodines Tuvieron la mejor ofensiva de la liga y una defensa top 10 El problema fue la falta de experiencia en general Y que me parece siguen sin creer que pueden ser un mejor equipo Si logran desbloquear ese aspecto mental y despiertan el Killer Instinct Este 2024 serán sumamente peligrosos estos de Florida La agencia libre fue una etapa para llenar huecos en sus filas Veamos cómo les fue Empecemos con los que llegaron Odell Beckham Jr. Receptor desde Baltimore Kendall Fuller Esquinero desde Washington Marcus May, safety de los Saints Jono Smith a la cerrada de los Falcons Kalias Campbell, linero defensivo, también de los Falcons Jordan Poyer, safety de los Bills Aaron Brewer, centro de los Titans Jordan Brooks, linebacker de los Seahawks Cyril Neal, esquinero de los Bills Neville Gilmore, linero defensivo de los Cowboys Y Anthony Walker Jr., linebacker de los Browns Dentro de los más destacados, ahora veamos qué se fue del equipo Jerome Baker, linebacker a los Seahawks Connor Williams, centro a los Seahawks Cedric Wilson Jr., receptor a los Saints Andrew Van Ginkle, edge a los Vikings Esto dentro de los más importantes que perdió Miami Los delfines abrieron la cartera y trajeron talento y veteranía como Beckham y Fuller Además, reforzar la zona de linebackers con Brooks y la línea defensiva con Campbell de lo mejor La secundaria con Poyer y May, ahí les encargo Esta agencia libre definitivamente fue muy productiva para los delfines de Miami Con 7 picks en el draft 2024, los Miami Dolphins tomaron 3 defensivos y 4 ofensivos Veamos quiénes son En la ronda 1 con el pick 21, el edge Chop Robinson de Penn State En la ronda 2 con el pick 55, el tackle Patrick Paul de Houston En la ronda 4 con el pick 120, el corredor Jalen Wright de Tennessee En la ronda 5 con el pick 158, el edge Mohamed Camara de Colorado State Para la ronda 6 con el pick 184, el receptor Malik Washington de Virginia En la misma ronda 6 con el pick 198, el safety Patrick McMorris de California Para finalizar, en la ronda 7 con el pick 241, el receptor Tack Washington de USC Mucha velocidad en sus selecciones con el corredor y el receptor Además, profundidad en la línea defensiva Robinson su primera selección, una incógnita pero con potencial Veremos qué tal le salió esta etapa durante la temporada regular Si me lo preguntan, los Miami Dolphins son un equipo que tienen todo para derrotar A quien se les ponga en el camino Llámense Beals, Chiefs, Ravens y el que me digan Seguirán siendo muy probablemente la ofensiva más explosiva Y seguramente la mejor o al menos top 3 La defensa se reforzó y si los engranes se acomodan con nuevo coordinador defensivo Pueden subir del 10 a la 7 o 5 general McDaniels es un genio y tiene un gran staff Se esperan grandes cosas de los Dolphins este 2024 Pero solo hay dos dudas ¿Serán consistentes toda la temporada o se desinflarán al final como lo vienen haciendo desde años atrás? ¿Y Tua realmente desquitará el nuevo contrato que se le ha dado? No sabemos qué delfines enfrentaremos en la semana 16 Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Let's 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 go Niners Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49 Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta acá Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Vuelvanse miembros dorados Síganme en las redes sociales Etcétera, etcétera Nos vemos en la siguiente hermanos Mucha buena vibra Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡GONINERS! ¡GONINERS!